Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Todo depende del momento en el que esté viendo este vídeo. En este vídeo particularmente yo quería hablar un poquito de videojuegos pero de un punto de vista de aficionado al desarrollo. De una persona que trabaja con un motor gráfico y que tiene ganas de hacer sus juegos. Entonces vamos a hacer una transición para otro lado y vamos a ver una cosita. Esto que están viendo aquí de momento es una especie de clon de Flappy Bird básicamente. Vamos a ver que voy a mostrarles básicamente lo que ya he hecho básicamente. Un poco pero creo que es menos de... le dediqué un par de horas nada más, ¿no? Por ejemplo vamos a ver que... No me acuerdo con qué botón ya que se saltaba. Bien, esto se salta. En realidad esta es toda la movilidad del personaje básicamente. O sea, tengan en cuenta que esta es la movilidad que va a tener el personaje. Bien. Se va a mover hacia arriba y hacia abajo y cuando toque el suelo o no colisione con algún otro objeto se muere básicamente. Bien. Esa es toda la movilidad. Tengan en cuenta que esa es toda la movilidad que tiene un juego de este tipo. Bien. Después ya en este caso ya lo que hay es algo que se llama scroll lateral. En este caso es un desplazamiento, un tipo parallax que lo hace el escenario, no el personaje. Bien. Entonces, aquí particularmente yo quería comentarles dos cosas. La primera. ¿Vale la pena hacer este tipo de cosas? Bien. O sea, tú como desarrollador, ¿te valdría... te saldría en cuenta hacer un clon de otro juego o intentar replicar un juego? Bien. Y aquí tengo... Mi idea en particular es que sí vale la pena porque cuando tú... Primero que nada, es un ejercicio de entender... tratar de entender tú cómo funciona ese juego. Bien. Y ver que hay ciertas cosas que te pueden servir para proyectos posteriores. Esa es la primera idea. Bien. Y además también es como un poquito para irte fogeando, básicamente. Bien. Yo particularmente este juego no lo voy a sacar a la venta, no lo voy a poner disponible, sino que quien quiera lo va a poder jugar y no le pretendo sacar un rédito monetario ni mucho menos. Es un ejercicio de aprendizaje. Bien. Esa es la primera cosa. Y la segunda cuestión sería de... Sería una cuestión de decir... ¿Está bien? O sea... ¿Está bien o es moralmente bueno tomar un juego y plagiarlo o intentar hacer algo en base a otro? Bien. Y aquí particularmente tendríamos que explicar básicamente que por más que ustedes tengan la idea de que Flappy Bird es un juego original. Bien. En realidad no lo ves. Bien. ¿Por qué? Básicamente. Porque el concepto básico de, en este caso, la jugabilidad de este juego, en particular que es Flappy Bird, es un Infinity Runner, básicamente. Un juego donde el desplazamiento del enemigo es infinito, lo que va cambiando es el entorno y básicamente el personaje lo que va haciendo saltando o va colisionando con objetos. Y eso no es algo de ahora. Eso es algo que existe hace muchísimo tiempo. Bien. Incluso este juego que es el Flappy Bird, básicamente es una simplificación al extremo de ese tipo de juegos. Bien. De un Infinity Runner o un Elder Runner. Bien. Creo que la diferencia entre el Infinity Runner y el Elder Runner es la perspectiva, ¿no? El Infinity Runner, por lo general, es desplazamiento vertical. Perdón. Desplazamiento horizontal, desde mi punto de vista, es un side scroll. Un scroll lateral. Bien. Y ya los Elder Runner, que serían básicamente la misma jugabilidad, el desplazamiento es visto de atrás y la impresión de un 3D. Bien. Pero a nivel de mecánicas y a nivel de jugabilidad, a nivel de mecánica, ya digo, lo que tiene a ver con las mecánicas, no hay un concepto original, de hecho. Ya le digo. Flappy Bird no deja de ser un Infinity Runner, al fin y al cabo. Solamente que simplificado lo más posible. Tú lo único que puedes hacer con el personaje es hacia arriba o hacia abajo, nada más. Y saltando, básicamente. Es la simplificación a más no poder de un Infinity Runner, básicamente. Bien. Un juego de caminar infinito. Bien. Pero el detalle sería ese. No existe como tal, o sea, lo importante al momento de desarrollar un videojuego no es que tú te inventes unas mecánicas súper complejas, ni que te hagas un juego súper difícil. Al fin y al cabo, lo que importa es que tu juego sea fácil de jugar o que la gente lo pueda jugar de forma muy sencilla. O sea, puede entenderlo muy fácilmente. Bien. Y que sea atractivo desde el punto de vista visual. Bien. Entonces, por eso es que particularmente, o sea, el artista seguramente en un videojuego, el artista, o por lo menos los artistas, son la parte más fundamental para llamar la atención a la gente. Bien. Pues tú puedes tener un juego muy bueno, con un juego de las mecánicas, pero si el apartado estético no es lo suficientemente llamativo, seguramente no vaya a llegar a nada. Bien. Ya sea que tenga una determinación hiperrealista, o sea, un juego superrealista, o que esté una estética más cartoon. Bien. Al fin y al cabo tiene que ser llamativa. Bien. O sea, tiene que tener una estética llamativa al fin y al cabo. Bien. Pero ya le digo, las mecánicas, en el caso de los videojuegos, las mecánicas no lo son todo. Bien. Ya leí dos detalles que a día de hoy, incluso a día de hoy, ya podríamos decir que a nivel de mecánicas está prácticamente todo inventado. Lo que se hace es reciclar, o se hace es... podríamos decir que es algo parecido a lo que pasa con la música. A día de hoy, ya podríamos decir que casi toda la música está inventada. Lo que se hace hoy, actualmente, es fusionar. Bien. O sea, música es fusión. Tú escuchas un reggaetón que tiene cosas de flamenco, que tiene cosas de... no sé... O sea, tiene cosas de rumba, de bulería, de flamenco, tiene cosas de música árabe, de no sé, de música clásica o lo que sea. Eso es fusión. Los videojuegos pasa lo mismo. Los videojuegos a día de hoy, lo que pasa es que las mecánicas... no hay mecánicas originales. O sea, la mayoría de los videojuegos no tienen mecánicas originales, sino que lo que hacen es adaptar mecánicas antiguas o mecánicas actuales y lograr hacer un producto propio, básicamente. Bien. O sea... ¿Cuántos juegos hay que son de disparos, por ejemplo? Muchísimos juegos que son de disparos. En este caso, el shooter, o sea, el hecho de que un juego se... ¿Si? Hay disparos vienen de la época... De los ochenta vienen, básicamente. De los setenta, de hecho, con... Con... Los matamarcianos. Eso es una mecánica. ¿Vien? Es una mecánica de juego. El hecho de disparar... O sea, un shooter, vienen de los juegos de mecánica... De los juegos de los setenta o setenta y siete, Con el Defender. ¿Bien? Con los... en los primeros juegos mata parcianos bien entonces lo que yo quiero mostrarles prácticamente es eso es que tanto de punto de vista que si tú eres un desgraciador tomes en cuenta que si bien las mecánicas son importantes o sea tiene que o sea tú tenés que trabajar de que las mecánicas estén lo más pulidas posibles porque al fin y al cabo lo que va a dar es la terminación de tu juego bien aunque también valoró este juego pero ten en cuenta que las mecánicas no son lo más importante bien y a los jugadores podríamos decirle algo parecido al jugador es simplemente decirles qué que a ti te parezca que este juego no tiene o sea no es original no quiere decir que ese juego no no pueda ser divertido la libertad es eso si nos ponemos a buscar en qué está basado cada juego ya digo yo le puedo asegurar que la mayoría de los juegos actuales que tú consideras que entre comillas que son originales vas a encontrar un antecedente de otro juego anterior que es parecido pero tomó como referencia al fin y al cabo bien las mecánicas salió a día de hoy envió los videojuegos todas las mecánicas ya están inventadas lo que se hace particularmente es fusionar lo que se hace es tomar un poquito acá otro poquito de allá bien y mezclarlo de una forma mezclarlo de una forma que sea divertido bien o sea o que sea entretenido a fin y a cabo bien pero a día de hoy no existen juegos como tal como juego tal originales digamos de esta forma bien juegos que no tomen que o sea que haya el desarrollador no haya visto nada antes o sea que el desarrollador se haya sacado todo del de la galera básicamente incluso juegos como el dead stranding que el propio desarrollador dice que se está sacando un está sacando un está inventando un género que está reinventando la pólvora básicamente toma elementos de muchos juegos también es toma elementos del juego de supervivencia toma juegos de toma elementos de simulación de simuladores de caminata bien o sea simulador de simulación de toma muchos elementos elementos de el mundo abierto toma elementos roba de un poquito de todos lados un poco bien para hacer meter todo eso en una licuadora y de ahí sale ese juego bien de ahí sale el de stranding básicamente de una licuadora de un montón de elementos que se saca de cada lado bien y eso no es malo realmente eso es de hecho lo normal pues ya digo incluso las compañías grandes lo hacen bien sino nosotros podemos buscar si tú lo que le pretendes jugar es un juego creativo un juego súper original no vas a jugar nada básicamente vas a terminar cuando los juegos de 8 bits bien o sea un juego de super nintendo o incluso anteriores que esos juegos y eran originales un momento cuando salieron de los juegos que inventaban un montón de cosas pero a día de hoy ya prácticamente está inventado simplemente a día de hoy lo que se hace en los videojuegos es lo con lo que ya está lo metes en una licuadora bien en este caso y con lo que sale esos son los juegos bien que tienen toman elemento un poquito acá otro poquito allá otro poquito allá y después también un poquito la parte creativa no la parte de fusionar todo eso que quede homogéneo por eso que yo le digo meterlo en la ecuadora bien que de tal manera bien que tú no puedas o sea tú te pienses que eso es algo original cuando realmente es eso cuando realmente no lo es cuando realmente no es 100% original sino que simplemente que toma elementos de otros juegos que toma elementos de cosas que ya hicieron antes como referencias en este caso como influencias bien y ahora si nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego